Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Una Idea Un Video Hoy vamos a estar haciendo un experimento sobre conductividad Para este experimento vamos a necesitar una fuente de energía Que puede ser la fuente de la pared de la corriente de la casa O puede ser una batería de 9 voltios Vamos a necesitar cable con enchufe Que si usan la batería van a usar los cables más delgados Vamos a usar también una boquilla con un foco Si están usando la batería de 9 voltios con los cables van a tener que usar un foquito LED Vamos a usar un vaso que si o si tiene que ser de vidrio Vamos a necesitar un poco de sal, un poco de jugo de limón, vinagre, agua, una llave Y para protegernos vamos a usar guantes de electricidad Entonces lo primero que tenemos que hacer es armar el circuito eléctrico Tenemos que llevar desde la corriente al enchufe que se divide en dos cables Uno va a estar cortado y pelado así como esta parte Y eso es lo que va a entrar al vaso Y el otro va a ir directamente al foco Entonces una vez que hayamos armado el circuito eléctrico Lo vamos a conectar y si es que topamos se va a prender el foco Vamos a tener cuidado de no topar los cables porque nosotros somos conductores Vamos a ver primero solamente con el agua No se enciende el foco Entonces vemos que el agua por si sola no es conductora de electricidad Ahora le vamos a poner un poco de sal al agua Vemos que ahora si se prende Ojo que no estoy topando los cables dentro del vaso Si es que mezclamos de mejor manera la sal que esta dentro del agua Se va a prender mas Ya vimos que el agua por si sola no es conductora Con sal si Ahora vamos a poner jugo de limón A ver Y vemos que si Ahora dentro del agua vamos a poner una llave Vemos solamente topando la llave si Pero el agua con la llave no Y por ultimo vamos a poner un poco de vinagre natural en el agua Y vemos que el vinagre no es conductor Para que el agua pueda conducir electricidad Deben pasar los electrones que vienen del cable al otro extremo del cable El agua por si sola no es conductora de electricidad Para convertirla en conductora de electricidad debemos ionizar Para ionizarla necesitamos iones Un átomo iónico es un átomo que ha recibido una carga negativa Y estos se cargan positiva y negativamente A estos átomos se los llama iónicos Los iones positivos y negativos se unen para formar un compuesto iónico Pero debido a su estructura sólida No pueden conducir la corriente eléctrica por si solos Pero cuando el compuesto iónico se lo coloca en agua Los iones se separan y se mueven libremente Y ahora pueden conducir la corriente eléctrica Pasando el electrón de un ión a otro Bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Visiten nuestras redes sociales que están en la descripción Y nos vemos en el siguiente video